¿Qué es la película de Algo Pasó en el alma? Es importante en seres humanos, dos payasos bolivianos, jaimaras, vivieron esa transformación y a partir de ese proceso, que es una película de idea, de autor, a partir de ese proceso también hay todo un punto de vista de remirada, de toda una interpretación que yo personalmente también tengo sobre el arte y ser artista. No quiero ser payasa, pero sí soy artista y pienso que los artistas tenemos una forma de mirar diferente, no de una manera pretenciosa, sino que por ciertas situaciones en la vida, nos detenemos en ciertos momentos de donde la gente no se detiene. Eso es mi película y es una película abierta en donde también tú puedes vivir del arte viendo la película.